Desde el 2020 a la fecha, cuando el PLD perdió las elecciones con un 38%, la situación de ese partido hasta el 2020, el partido más poderoso del siglo XXI, le ha ido saliendo todo mal, al punto de que en el 2020 sacaron un 38% y ahora sacaron en las elecciones de 2024 un anémico 10%. Eso, por supuesto, ha provocado la crítica de manera frontal y de manera subleticia de parte de dirigentes del PLD. De manera frontal, los que no le tienen miedo a Danilo Medina y de manera subleticia, escondidas, con temores, han criticado el mal desempeño que ha tenido el PLD. Y aunque se ha tratado de justificar y de, increíblemente, tratar de que nadie tenga la culpa de que no haya culpables de ese descalabro, lo cierto es que Carlos Amarante Baré, junto a otros dirigentes, como el caso de Domingo Contreras, el caso de José del Castillo, el caso de Gabriel Castro, el caso de Francisco Domínguez Brito, aunque todos de una manera un poquito más diplomática, más disimulada. Pero el que no ha tenido pelo en la lengua ha sido Carlos Amarante Baré. Fue el que encabezó aquella rueda de prensa en la que combinaban a Danilo Medina a que cumpliera con su palabra empeñada, que había dicho que no quería volver, que no iba a volver a ser presidente del PLD, luego reculó. Recordar que Amarante Baré dijo que no era posible que se quedaran controlando, dirigiendo el partido de la liberación dominicana, los mismos que habían hecho que en menos de cuatro años, el PLD bajara de un 62 a un 10%. Estamos hablando de 52 puntos porcentuales, que en volumen significa más de dos millones de personas que dejaron de votar por el PLD. Evidentemente que eso debe ser un récord. Pero bueno, el caso es que de manera inesperada, nos despertamos este fin de semana, con que Carlos Amarante Baré había sido votado del PLD, expulsado de manera inexorable, deshonrosa. Parece que incluso sin derecho a réplica. Ahora, en las declaraciones que ha dado el Comité Disciplinario del PLD, ahí está cuando Danilo Medina dice que había ratas traidoras en el PLD, que parece que era precisamente a Carlos Amarante Baré, y a todos los que tenían la misma línea de opinión de Carlos Amarante Baré. Lo que quiere decir que los que estuvieron en esa reunión, en ese encuentro, exhortando a Danilo Medina a que cumpliera con su palabra de no repetir como presidente, tiene que ponerse la barba en el remojo, porque tengo la información de que habrá más expulsiones en las próximas horas, en las próximas semanas. Próximamente en esta semana habrá más expulsiones. Yo me imagino que los miembros del PLD que estuvieron en esa reunión van a pagar las consecuencias de la intolerancia de Danilo Medina. El detalle es que, de acuerdo al Comité Disciplinario del PLD, había información de que, primero, Carlos Amarante Baré ya no estaba yendo a las reuniones del Comité Político. Y a las pocas que asistió, no opinaba nada. Él, históricamente, de acuerdo a los miembros del PLD, miembros del Comité Político y del Comité Central, que han opinado al respecto, Carlos Amarante Baré siempre fue una de las voces más altas. En las reuniones del Comité Político siempre tenía algo que opinar, siempre tenía algo que aportar y que, además, sus propuestas siempre eran bien valoradas. Y que, sin embargo, él tenía ya hace un tiempo una actitud de no ir a las actividades o de sencillamente no opinar y luego salir a los medios de comunicación o a las redes sociales a opinar. Siempre en forma de desagrado en torno a las decisiones que venía tomando el PLD. De acuerdo al Comité Disciplinario del PLD, Carlos Amarante Baré ya tiene un proyecto personal y estaba visitando a los dirigentes del PLD a nivel nacional. son sacándolos para que dejaran la fila del PLD y se fueran para ese nuevo proyecto que supuestamente él está diseñando o que ya incluso es una realidad y que hay fechas del lanzamiento. En otros, en, digamos, meses pasados, nosotros estuvimos hablando precisamente de la posibilidad y supuestamente, bueno, mismo le habían dado la información, pero en los hechos no fue así. Teníamos la información de que entre el 20 y el 25 del mes pasado, pues, Carlos Amarante Baré, Domingo Contreras, José del Castillo, Gabriel del Río, otros dirigentes importantes que no estuvieron ahí y todos los que estuvieron acompañando a ese grupo en ese encuentro, iban a renunciar, no para formar una nueva organización política, sino que iban a migrar, unos decían que, por ejemplo, Gabriel del Río, Gabriel Castro iba para el PRM, que Domingo Contreras y José del Castillo iban para la Fuerza del Pueblo y que Carlos Amarante Baré iba para la Justicia Social. En la práctica, eso no se dio. Lo que se ha dado es que supuestamente Carlos Amarante Baré estaba sonsacando a miembros del PLD para su nueva organización política y que ha sido expulsado por esa situación. La otra información que hay respecto a eso es de que a Carlos Amarante Baré, que algunos han criticado, el hecho de que él no fue adecuadamente informado. Ayer estuve escuchando a Julián Roja, que es miembro, ahora de la Fuerza del Pueblo, pero que fue un miembro permanente del PLD, que el mecanismo del Comité Disciplinario es informarle a tiempo, mire, usted está siendo investigado por tal acusación y luego que se recabe la información, se buscan las pruebas, se elabora el expediente, entonces se le entrega con tiempo al acusado para que éste vea el expediente, vea las acusaciones, las estudie, elabore su plan de defensa y luego que pasa todo ese proceso, todo ese protocolo, entonces se invita a un juicio disciplinario para que él se defienda y se demuestre en ese juicio disciplinario, incluso hasta con derecho de poner un abogado, si son ciertas o no las acusaciones a las que se les acusa. Carlos Amarante Baré que no ha hablado, solamente colgó un tuit en una playa, o un X en la playa, en Cabrera, en una playa, disfrutando de la playa y como diciendo que él está al margen de eso y que está feliz, como indicando, ahí está, dice, dame a mí si lo puedo leer, dice, entre el verdor de la montaña y el azul del cielo del Atlántico se respira un aire de paz, de sosiego, de tranquilidad el alma y que aclara el espíritu, disfrutemos nuestras hermosas playas Cabrera. Fíjense que ahí hay, si se quiere, un mensaje subliminal porque dice, entre el verdor, verde, es sinónimo de fuerza del pueblo y el azul que representa al PRM, es como que dice, yo estaría, uno, buscando la quinta pata al gato, como que dice, estoy ahora pensando a cuál de los dos partidos me voy a ir, al PRM o a la fuerza del pueblo, uno interpretaría que él a donde debería tener cabida y sería bien recibido, es una fuerza del pueblo o en este caso en justicia social, el PRM, bueno, no sé, pero como el PRM ha demostrado ser tan abierto, porque hay que recordar que el PRM absorbió por lo menos la tercera parte de la matrícula del PLD, lo que pasó con los alcaldes, más de 35 alcaldes del PLD pasaron a formar filas de filas del PRM y también senadores, diputados, miembros del comité político, bueno, Valentín con su justicia social, aunque es un partido aparte que le fue muy bien, pero apoyó al PRM, lo que quiere decir que uno no puede descartar que en ese mensaje subliminal verdoso y azulado pudiera implicar que él se va o para la fuerza del pueblo o para el PRM, el caso es que ese es el único mensaje que él ha dejado sentir en las redes sociales y tengo entendido no estoy seguro no lo puedo afirmar pero creo haber oído a un colega comunicador decir que cuando se le abordó del tema él dijo yo no tengo la menor idea porque a mí nadie me ha dicho nada, no obstante el comité disciplinario dijo que en varias ocasiones se le invitó para que él acudiera al comité disciplinario y él hizo caso omeso a mi compañera Belkin Castillo en esta mañana en el día de hoy cuando estuvimos realizando diálogo urgente comentando sobre ese tema le escribieron dos miembros del comité político que yo sé quiénes son del comité político del PLD que yo sé quiénes son pero como ella no me dio la autorización yo no se los voy a decir pero que ambos le dijeron no es que Carlos Amarante no está en el PLD no estaba en el PLD ya él no era parte del PLD él estaba molesto y él las informaciones que yo le acabo de dar de que él estaba está conformando un nuevo proyecto político y de que estaba sacando a dirigente del PLD se lo confirmaron en el día de hoy esos dos miembros del PLD prominentes miembros del PLD uno miembro del comité político y otro miembro del comité central ambos tienen grandes oportunidades de que ahora en este congreso que está elaborando el PLD queden como miembros del comité político ambos el caso es que al final del camino independientemente de lo que diga el PLD el PLD va de mal en peor porque ahora ellos esbozarán la excusa que le dé la gana pero del PLD se sigue yendo gente y yo no conozco ninguna actividad en la que usted restando o dividiendo crezca se crece sumando y multiplicando lamentablemente el PLD está dividiendo y restando y en consecuencia se está achicando si sigue ese camino en el 28 lo veremos con menos de un 5% vamos a la pausa que tenga un 15% de un 15% específico que despeñar si de un 15% de un 15% de un 15% de un 15%